Miren que bellas pitahayas, recibí el día de ayer, bueno hice un intercambio con Rafa de la barca Jalisco para la gente que sabe quien es, si es que ven en el video algunas personas de los grupos de pitahayas en México pues ahí está, miren pues de muy buen tamaño, podemos ver que también de buen peso, 3 casi hacen 2 kilos y medio y pues justamente estaba viendo también que esto lo he visto en otras de mis frutas y lo he compartido también lo he mencionado, que siempre una parte, la que no recibe el sol, se comporta pues de diferente manera a la que no lo recibe la que lo recibe y la que no lo recibe, entonces esta de aquí es la que sí recibe el sol y siempre la que no lo recibe es la que se ve pues como más madura, se madura primero, es lo curioso toma más color que la que sí le está dando el sol y pues podemos ver que también incluso las brácteas también son diferentes miren cómo se comportan las de aquí, que están como más pegadas incluso pues curvas ¿no? de diferente forma más pues no sé, diferentes y estas de aquí pues podemos ver que hay más separación entre cada una de ellas, están como más pegadas al fruto y bueno pues vamos a proceder, vamos a partir esta con esta vamos a hacer la medición también de los bricks y todo podemos ver que son 864 gramos y pues es una fruta de buen tamaño no diremos así como que súper grande pero sí es de muy buen tamaño hay unas que pasan incluso el kilo y esta pues está más o menos cerca del kilo pero bueno vamos a partir la fruta probarla y hacer la medida de los grados bricks que a veces es lo que algunas personas quieren saber miren nada más el color que llamativo, que bonito color de pulpa y bueno vamos directamente a hacer la medida de los grados bricks voy a pausarlo porque siempre es un tema al momento de querer acomodar para que se vea bien en el lente en la cámara que se perciba ver bien es medio difícil entonces tengo que tomar un momento para acomodarlo y por eso es que lo hago así ya lo he hecho en otros videos y la verdad es que es probablemente algo pues incómodo, molesto para la persona que lo está viendo entonces por eso lo hago bueno voy a pausarlo y en un momento más les muestro miren ahí está muy buen dulzor 20 grados bricks bastante dulce bastante bueno la medida y pues vamos a pasar a directamente degustarla como ya lo he mencionado en varios de mis videos casi siempre que pruebo una variedad diferente de pitahaya siempre digo que esta es una de mis favoritas vamos a ver si si esa también sigue teniendo ese pues esa es importante sabor que es lo que me hace preferirlas si tiene bastante buen sabor en especial en el centro bastante dulce tiene también algo de acidez que pues lo hace muy disfrutable por ahí tiene partes en las que no tiene tanto sabor pero se junta con las que si tiene bastante entonces es bastante agradable tener así como que una mezcla ahí de de sensaciones es de sabores la cáscara es medianamente gruesa no es muy delgada no es muy gruesa pero si el sabor es bastante bueno cabe notar que a lo que recuerdo de la que yo probé de las mías que a pesar de que no creció tan grande como estas la parte del centro es súper dulce está muy muy buena también decía que la que yo crecí más o menos tenía también el sabor pero no tenía tanta acidez que recuerde no es esta muy ácida pero si es notorio pero hay partes donde si es bastante dulce y menos ácida entonces como les digo es de una forma muy disfrutable se disfruta bastante esta fruta porque pues hay un balance no tiene bastante sabor hay unas partes en donde no tanto pero eso ayuda a que sea como equilibrado y que sea también pues de alguna manera podemos decirlo que divertido el comerlo disfrutarlo muy buena fruta sin duda pues una de mis favoritas de esta hasta el momento de las variedades que yo he podido probar esta es una de las que más me gustan a mí en lo personal y pues si ya la has probado cuéntanos qué tal te ha parecido si no la has probado pues también cuéntanos qué otras variedades ya has probado cuál es tu favorita qué tipo de de sabores o pues sí qué es lo que lo que buscas qué es lo que te gusta a ti en una pitahaya es importante pues el notar también mencionar de que algunas veces pues la fruta se corta en un punto que no está tan maduro pues podemos verlo así en algunas que fácil hubiera podido dejar esta fruta varios días más para que madurara mucho más pero bueno pues es con un fin comercial para que tenga mayor vida de anaquel que dure más tiempo hasta llegar al consumidor final y que pues bueno cuando la consuma pues todavía esté en un buen punto y pues también algo importante es de que hay algunas variedades que justamente cuando se hace esto de cortarlo antes de tiempo pues no agarran tanto sabor no agarran tanto dulzor lo que es en específico la variedad más común de un datos la de pulpa blanca pues pasa mucho esto por eso mucha gente pues se queda con una mala impresión de decir bueno pues a mí no me ha gustado porque la única que han probado es esta pues de manera comercial también y además de que no tiene tanto sabor pues sí se quedan con una mala impresión pero tienen que probar frutas como ese tipo y en especial si las pueden cortar en el momento más apropiado entre más maduras estén mejor hay veces que no se puede por diferentes factores ya sea pues este a veces obviamente el uso comercial a veces también es por algunos animales que pues si la ven que ya está madura pues se la van a comer no la van a ganar entonces por eso también hay gente que la corta antes de tiempo pero bueno siempre que se pueda en especial si estás ahí atento a tus plantas y puedes esperar al mejor momento es mucho más recomendable que así sea y bueno pues esto es todo por este video muchas gracias por verlo por comentar por compartirlo y estaremos pronto publicando algunas otras variedades muchas gracias hasta luego por verlo ¡Gracias!